¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué piensas que son los principales hitos del proceso desde aquel año pasado tan turbulento o inclusive anteriormente? Bien, yo creo que como hito fundamental lo tenemos que ubicar en febrero del 2016 cuando se realizó el referéndum para reformar la constitución y que permitiera a Evo Morales y Álvaro García Lineras volver a presentarse en un cuarto mandato y en ese referéndum gana el no, o sea, gana la opción por la no reforma constitucional y que Evo y Álvaro no se pudieran presentar. Si bien parece allá lejos en el tiempo, yo creo que ese resultado marcó un antes y un después que luego desde esas fechas de febrero del 2016 hasta las elecciones del año pasado la oposición logró articularse y la campaña de Evo y de Álvaro estuvo fijada en poder presentarse a las elecciones con una actitud reeleccionista que incluso va en contra de la propia vocación del pueblo boliviano que nunca tuvo una actitud a favor de este tipo de actitudes. Por eso creo que este es el primer hito y hecho fundamental que luego después logran a través del Tribunal Constitucional Plurinacional poder presentarse y esto fue generando en todos estos años como un caldo de cultivo o que la situación llegara al día de las elecciones ya con una crisis social y con una sospecha, por así decirlo, de fraude. Sí, una pérdida de legitimidad. Sí, pérdida de legitimidad y sospecha de fraude que ya se hablaba desde semanas anteriores. Entonces fue muy difícil después, a partir de los hechos que se suscitaron ese mismo día cuando se suspende el conteo rápido de votos, que en ese momento daban la opción de un posible balotaje y después al día siguiente se anuncia que Evo finalmente había ganado. Fue muy difícil que la población no calara la idea del fraude. Tal cual. Más allá que después haya comprobado, digamos, de que esto no fue así y hoy por hoy creo que los hechos del domingo también así lo demuestran. En ese momento salen a las calles, en primer lugar, grupos radicalizados de derecha y aquellas capas de la sociedad blancas y urbanas, pero también salen a las calles sectores populares, sobre todo de Potosí, y sectores que en su momento habían sido parte de las bases del movimiento socialismo. Creo que esto no es un dato menor porque fueron, digamos, un montón de factores los que confluyeron a radicalizar las protestas y las movilizaciones que se dieron desde el 20 de octubre del 2019 hasta, bueno, el 10 de noviembre que finalmente termina dimitiendo Evo y Álvaro. Sí, que también me parece a mí muchos factores hubo en este proceso de elecciones para evitar eso. Digamos, cuando Añez rápidamente reconoce a Arce, al menos yo entiendo que eso fue un llamado a que las calles no se crisparan, digamos. Sí, estábamos todos el domingo muy pendientes, sobre todo a mí me impresionaba mucho la cantidad de militares y de policías en las calles porque eso es una provocación, claramente era una provocación. Y estábamos, bueno, estábamos expectantes de que no se armara lío, por decirlo, no académicamente hablando, digamos, pero porque justamente el pueblo sufrió muchísimo todos estos meses, tuvo que aguantar muchísimo, o sea, la persecución, la crisis económica, la crisis sanitaria, entonces creo que es un triunfo del pueblo boliviano la tranquilidad con la cual se sucedieron las elecciones el domingo y que no hayan reaccionado a esa provocación y que todo se haya dado en un clima de paz y de tranquilidad. Sí, yo comparto con vos sobre todo esto que decís, me parece que el punto de cuando discutimos el tema de la humillación no sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando habían pintado a toda una alcaldesa que ahora va a ser senadora. Patricia Arce. Sí, esos cambios, esas imágenes tan fuertes y tan humillantes a lo que él más representaba porque no nos olvidemos que también Camacho ingresa con la Biblia, digamos, todo eso. El tema de la Wilpal. Tal cual, todas esas grandes, digamos, ejes significantes del imaginario social boliviano que también se vieron en juego y que creo que también eso, con esto que veníamos hablando de Augusto, de la capacidad que tiene el MAS de ser nacional, se vieron reflejadas en las elecciones. Pero a mí me gustaría que hablemos un poco más de nuevo y pensando en esto de la región y lo último que estuvimos discutiendo, ¿qué responsabilidad le cabe a la OEA y al Magro con todo lo que sucedió en Bolivia? Sí, yo creo que la responsabilidad es alta de la OEA como institución y representada en la figura de al Magro. Incluso hoy el Grupo de Puebla sacó un comunicado en el cual pide e insta a la renuncia de al Magro. La irresponsabilidad sobre todo por la forma en que se comunicaron las cosas, por el informe, que era un informe que hablaba de irregularidades, entre comillas, que las cuales no eran claras, no estaban explicitadas. Todos sabíamos que las actas se podían ver a través de internet, que había acceso a esas actas, que las actas de las cuales la OEA habla de irregularidades era un pequeño porcentaje de una muestra. O sea, no estamos hablando de un gran porcentaje de las actas de esa elección. Y también la irresponsabilidad de este año, volver a elegir al mismo jefe de misión, las actitudes o las declaraciones de al Magro la semana pasada, avalando de alguna forma también los dichos de Murillo, donde ya hablaba Murillo, se adelantaba de que iba a haber fraude por parte del MAS. Claro, claro. Y que ellos, además, en esta entrevista que yo mencionaba con Augusto, el ex cónsul general acá en Argentina, él decía, fue a recibir instrucciones. Con todo eso, imagínate, uno también llegó a las elecciones como muy preocupado. Pero bueno, la verdad, es lamentable la situación de la OEA. Bueno, lo hemos visto también con las diferencias que hubo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos viene, el organismo viene con su legitimidad muy golpeada. ¿Vos pensás que es factible que renuncie al Magro? En opinión personal, acá es periodismo, ya no estamos en la academia. No lo sé, él está como en una actitud, incluso su mensaje en Twitter, felicitando a Arce, parecía realmente cómico. Bueno, nos estás tomando el pelo, ¿no? Pareciera como, yo no lo veo con ganas de renunciar. Pero bueno, no se sabe. Claro, sí, sí. No sabemos. También me gustaría preguntarte un poco con esto que veníamos discutiendo de los liderazgos. ¿Qué elementos te parece que tiene que capitalizar Arce para consolidar ese liderazgo? No solo teniendo en cuenta la contracara que es Evo o lo que significa Evo, sino la tensión que existe entre Evo y el vicepresidente electo. Que ahí tenemos un binomio complejo también. Sí, yo creo que ahora estamos todos con la euforia y la alegría del resultado de las elecciones, pero siento que este es como el pequeño primer paso para, porque bueno, volvió la democracia en Bolivia, lo cual no es un dato menor, pero es el primer paso para volver a reconstituir un país que está muy golpeado económicamente por la crisis sanitaria también del COVID. Socialmente se profundizó mucho más la grieta y la división racista, no solo social, sino también racista en el país. Entonces creo que Arce tiene un desafío, y Choquehuanca también, un desafío muy amplio por delante, de llamar a la unidad, de consensuar también con distintos sectores de la sociedad, propios y ajenos. Y también creo que, dado también por la historia misma de Bolivia, el pueblo va a volver a salir a la calle si así lo siente. No me refiero solo a los opositores, al más, sino también a las propias bases para reclamar o hacer escuchar y oír su voz, con lo cual creo que va a tener que ser capaz de llamar a la unidad, de consensuar. El otro día escuchaba a Fernando Mayor, que hablaba de que se estableció un nuevo sistema de partidos en Bolivia, entonces hay que ver cómo también el Parlamento juega ahí un papel, y ojalá que pueda también construir un propio liderazgo más allá de Evo, y que como decía Augusto, Evo sepa ubicarse en su nuevo rol, porque las bases lograron resistir y lograron también ser muy autocríticos y rearticularse en el campo de batalla, digamos. A mí en Bolivia, que no es lo mismo que estar en Buenos Aires, desde el exilio, arreglando las cosas. Y bueno, entonces creo que ahí va a haber que mediar entre Evo, que puede ubicarse, sin dejar de tener un rol, porque él ya tiene un liderazgo carismático per se, en su propia personalidad. Claro, sí, sí, son inevitables también. Y Arce tiene el desafío también de gobernar un país que está en crisis económica, que es una situación distinta a cuando él fue ministro de Economía, crisis sanitaria y social, así que bueno, esperemos que... ¿Sabés qué? En esto me gustaría preguntarte una última cosa, lo prometo, pasa que este tema dio para mucho. Yo puedo hablar horas. De lo que es el más, o en general estos movimientos mayoritarios y progresistas sin su líder originario. Digamos, ¿hay más sin Evo? Más allá de que ahora haya ganado Arce, ¿no? Sí, sí. ¿Hay más sin Evo? Me lo vengo preguntando hace muchos días. A ver, por ahora la respuesta es sí, pero yo creo que el tiempo nos lo dirá, digamos. Hasta hace un par de semanas estaba en dudas en cuanto a la respuesta. Creo que hoy podríamos decir que el proyecto pudo trascender al líder, pero bueno, hay que ver estos próximos años, cómo se desenvuelve Arce, cómo se desenvuelve Evo, y ojalá que sí, que el proyecto pueda trascender y que Arce también logre entender eso y no quiera dentro de cinco años volver a perpetuarse en el poder. Claro, tal cual, que no cometa los mismos errores. Es que hoy con el diario del lunes es fácil hablarlo, pero a veces pienso, ¿no? Lo que se podría haber llegado a evitar si Evo y Álvaro hubiesen tomado, digamos, hubiesen podido elegir un sucesor antes de las elecciones del año pasado, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, Carolina, por haber venido. Muchas gracias por tu análisis, como siempre, muy pertinente. Bueno, esto ha sido Café Internacional. Les voy a repetir una vez más nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CEYEP. Intentamos darle una vuelta a este complejo mundo, siempre mirando desde Argentina y desde América Latina. Nos vemos el jueves próximo. Hasta la próxima.